No había probado unos besos tan dulces como los tuyos Tienes concentrado el néctar que se aloja en el capullo Admito que tus caricias me domaron el orgullo Tus besos me hacen amarte con sentirte y esperarte Con nada te sustituyo No te olvido ni un momento ya que aquí en mi pensamiento Todo el tiempo te inmiscuyo el intento de otro amor Con lo nuestro lo acabo Me cobija la alegría, muela la melancolía Cuando en mis brazos te arrullo Mi amor en ti lo acomodo, es tan placentero en todo Y a la pista se alugullo Con tus besos, vida mía, todo lo malo destruyo ¿Y dónde están mis paisanos de Apure?